Cristina Patsú, del diario Elefterotipia de Grecia. Elefterotipia. ¿Qué significará Elefterotipia? Libertad de prensa. Libertad de prensa. Entonces que viva la Elefterotipia. Cristina. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Antes que nada yo quisiera remitirle el deseo y la invitación del pueblo de Patras y del alcalde de Patras a que en mayo usted esté en Grecia inaugurando una gran plaza que vamos a hacer para Francisco de Miranda. Y ahora puedo pasar a mi pregunta. Creo que uno de los retos personales que usted tiene es este gran proyecto de la integración regional del continente. ¿Cuál sería en esta fase el problema más grande por el cual todo este proyecto tan importante que puede cambiar la correlación de fuerzas internacionales, en qué podría tropezar? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Nicolás, por favor, toma nota de esta generosa invitación. Yo nunca he ido a Grecia. Nunca hemos ido. Ojalá podamos ir a atender esta invitación que además honra a nuestro pueblo. Al honrar a Miranda, están ustedes allá honrando a nuestro pueblo. Eso lo agradecemos infinitamente. Miranda, Miranda. El gran Miranda. Bueno. Bueno, tú sabes que hablando de Miranda paso a tu... a la respuesta y las reflexiones en torno a tu pregunta. Tú lo sabes, Cristina. Miranda fue el que inventó el nombre de Colombia. Y el proyecto colombiano. Y él miraba Suramérica como una sola gran unidad geopolítica. Fue un visionario. Luego Bolívar. Y también San Martín. Y todos aquellos... nuestros padres libertadores. Y madres libertadoras. La integración. Solo la unión nos hará libres. Solo unidos tendremos patria. Cada día yo estoy más convencido de esto. Y al respecto... en estos diez años transcurridos... de revolución bolivariana... y además... lo digo con modestia, pero lo digo... como producto, entre otras muchas cosas... de los impactos de nuestra revolución... en el continente... el despertar de los pueblos de este continente... el surgimiento de verdaderos líderes... y muchos otros factores. ¿Cuánto ha cambiado, pues... en América Latina... a favor de la integración... a favor de la unidad... a favor de la unión? ¿Problemas? Hay muchos, Cristina. Muchos. Tú me preguntas por uno. El más grande. El más grande. No me queda otra cosa que pensar... otro recurso que pensar... para tratar... en este mismo instante... de colocar los... los tantos problemas... que hay... y obstáculos... colocarlos en... en orden de... de magnitud... que tú me pides. Yo creo que el más grande... es... ahí donde más... esfuerzo, precisamente... hay que dedicar. ahí donde... más... impulsos... hay... habrá que concentrar... precisamente... porque... desde mi punto de vista... es el más grande... la conciencia. La conciencia. En este caso... diríamos... de no. la falta... de conciencia. Y tú sabes... como lo dice... yo siempre recuerdo... cuando hablo de conciencia... porque me impactó... aquel episodio... de Víctor Hugo... en Los Miserables. Toda esa novela es... para leerla... cien veces. Los Miserables. Tú seguramente... la leíste. Aquel episodio... cuando el obispo... buen obispo... pero... obispo al fin... conservador... era bienvenido mi riel. Fue... al fin... después de intentarlo... varias veces... y siempre se devolvía en el camino... a conversar... con aquel viejo... que estaba en... solo en una montaña. Y de ese viejo decían... los lugareños... que era como el demonio... porque era uno... de los constituyentes... de la Francia revolucionaria... de los que le cortaron la cabeza al rey... pues... el diablo vive ahí... el último... de los diablos... de aquellos demonios... de mil... setecientos noventa y dos... noventa y tres... pero un día vino... un joven... que atendía al viejo... revolucionario... a decirle al cura... que se moría... y el obispo dijo... ahora sí voy... se muere... voy... y se sienta el obispo con aquel... viejo moribundo... y es como se me ocurrió a mí... esa figura... dos esgrimistas al filo de la muerte... pero una esgrima por la vida... y entonces... en ese debate interminable... infinito más bien... hay un momento en el cual... el cura... le dice... estando a la defensiva... porque el revolucionario lo puso a la defensiva... y lo derrotó... muriendo derrotó a la posición conservadora... de aquel obispo... que era buen hombre... fue el que le regaló... el que salvó a Jean Valjean... de la prisión... mintiéndole a los policías... que lo trajeron preso... y Jean Valjean había robado... había robado las... como se... los candelabros de plata... y los cubiertos de plata... y entonces cuando Jean Valjean... vio a aquel obispo... dijo... ya estoy preso... este hombre me va a mandar otra vez... veinte años más... y el obispo dijo... no... yo se lo regalé... y es que se lo había robado... pero el obispo era tan bueno... que le dijo... salva tu vida... y de ahí que Jean Valjean se transformó... o más bien volvió a hacer lo que era... antes de la prisión... un hombre bueno... pero luego un luchador... por la causa humana... hasta la muerte... esa novela yo creo que es... monumento a la humanidad... los miserables... que grande fue Víctor Hugo... un genio... ¿eh? entonces hay un momento en el que el cura... el obispo le dice... le habla de la conciencia... saca armas de aquí... Reyes... desesperado el obispo... ¿no? se sentía derrotado por aquel anciano... la conciencia... la conciencia... y le dice... ¿por qué? ¿y por qué decapitan al niño? tratando con ello... de ponerlo a la defensiva... ¿por qué al niño? entonces el niño... entonces cuando le dice... aquel anciano... le dice... ¡ah! ya lo sabía señor obispo... me lo imaginaba... que usted me iba a atacar por allí... es como si... durante 500 años... se hubiera formado una tormenta... una tormenta... unas nubes... unas nubes... se van formando... se van acumulando... acumulando... y después usted le quiere hacer... un juicio al rayo... vea por qué... se acumularon... durante siglos... las tormentas... que produjeron... el rayo... lo dejó... boquiabierto... al obispo... a mí aquí me acusan... la violencia de Chávez... yo me río... la violencia... ni cuál violencia... ah... porque Chávez una vez llegó aquí... con unas tropas rebeldes... y rodearon este palacio... y Chávez estaba allá arriba... y una vez también Reyes... con un avión... pasó por aquí ametrallando... ¿verdad? por ahí están todavía... los impactos de... de la ametrallada... pero por qué pasó el rayo Reyes... por aquí una vez... en un avión F-16... ¿no fue? lanzando ametralla... contra este palacio... porque... antes de condenarlo... o a Chávez... por el 4 de febrero... hay que mirar... el proceso histórico venezolano... a nosotros... nos utilizaron... para masacrar un pueblo... una... y cien veces... sólo una ocasión... fue muy visible... pero... ¿cuántas ocasiones fueron? el Caracazo... fue la visible... la más visible de todas... bueno... entonces cuando le dice... el obispo le dice... alude a la conciencia... y entonces aquel hombre le dice... conciencia... señor obispo... me va a hablar de conciencia... la conciencia no es más que la suma... de la ciencia... la suma... del conocimiento... la ciencia... estaba leyendo por ahí un librito... que me llegó muy bueno... de la Salle... aquel que habiendo sido amigo de Mars... y de Engels... sin embargo después... enfrentaron... ¿no? pero hay un librito... que es la constitución... de la Salle... donde él dice... mi planteamiento es científico... es la ciencia... el conocimiento... no teorías traídas... de los cabellos... la conciencia... tiene que ser producto del conocimiento... 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 conocimiento científico... conocimiento... útil... transformador... yo creo que ese es el... el más grande obstáculo que hay... a la integración necesaria de... de nuestros pueblos... y luego... ahí viene la batalla... ahí... en ese obstáculo... es que se ubica... la gran batalla... de las ideas... como la llama Fidel... la batalla de las ideas... la... la... la...